Ahora, en Te Digo la Otra, ancho, ajeno y superpoblado, así está el mundo. Pasó un domingo de elecciones en Alemania que renovaba sus bancas parlamentarias y por lo tanto también su gobierno. Si bien el resultado final era el esperado, es decir, el CDU, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, con Merkel como su líder y canciller hace ya 12 años, va a renovar y termina siendo el partido más votado con el 33% de los escaños. Pero en realidad lo llamativo de estas elecciones parlamentarias y un poco lo que marcaba también la campaña era la posibilidad de encontrar una fragmentación mayor en el parlamento alemán. Y en particular la posibilidad de la llegada de la extrema derecha de la mano de Alternativa para Alemania, AFD, era como bastante fuerte y tenía en cierta forma en vilo a los alemanes. Esto ocurrió y AFD, es decir, Alternativa para Alemania, tuvo una votación muy buena, posicionándose en un tercer lugar con el 12,6% de los votos. Y, bueno, en segundo lugar queda el Partido Socialdemócrata de Alemania con 20,5%, lo que es su peor elección desde la reunificación de Alemania, digamos. Entonces vemos un parlamento alemán que empieza a dividirse en más de dos partidos que son los llamados como tradicionales, como la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata. ¿Quiénes integran, además de estos tres partidos, el parlamento alemán o quiénes lo integrarán? El Partido Democrático Libre, el FDP, este partido es el partido que siempre era bisagra en el gobierno alemán, era con el que la socialdemocracia o los demócratas cristianos negociaban para llegar a gobierno. En las elecciones pasadas se quedaron fuera del parlamento, recordemos que hay un margen de 5% de votos, que es el mínimo que tiene que tener un partido para integrar la Cámara Alemana. Pero, bueno, luego de estos cuatro años, de este periodo, sin tener ningún escaño, vuelven al ruedo y vuelven con un buen porcentaje de votación, el 10,7% del total. La izquierda, el Dielinke, obtiene el 9,2% y los verdes el 8,9%. Vemos entonces una fragmentación bastante más alta, estamos hablando de siete partidos en el parlamento con un número importante de escaños, seis, perdón, conté mal, y la reducción considerable de la votación o de las adhesiones que tienen los partidos tradicionales, que quedan un 53, 54%, bastante menor a lo que es, a lo que había sido históricamente estos dos partidos juntos, que generalmente cooptaban entre el 70 y el 80% de los votos de los alemanes. Una elección que marca bastante la agenda política, además, alemana a futuro. Sí, alemana y europea, te diría, porque claramente lo que pasa en Berlín creo que es lo que a todo el mundo le importa en Europa, porque indudablemente tiene sus influencias después con lo que posteriormente se decida en Bruselas, y bueno, en el parlamento europeo y demás. Me parece que la primera novedad de estas elecciones, que igual ya se venía a venir en los últimos días, es que el efecto Schultz famoso del que hablaba la prensa, y bueno, y muchos especialistas también al comienzo de esta campaña, terminó siendo un fiasco, ¿verdad? No existió el efecto Schultz, o si existió, incluso capaz que fue hasta adverso para el SPD. Creo que no, porque en realidad ni Schultz ni nadie podría haber levantado esta situación del SPD, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, decir que la victoria de Angela Merkel, sin duda, digo, creo que es un mérito de ella el seguir logrando después de tantos años, bueno, el apoyo ciudadano de más de un tercio de los alemanes, me parece que igualmente el crecimiento de la extrema derecha, y bueno, y también el desbarranca en sí mismo de todo, del bipartidismo en general, ¿no? Creo que habla a las claras de que la gran coalición me parece que está como un poco agotada, o que por lo menos la ciudadanía está un poco cansada de repente de ese régimen, y bueno, y se están probando otras alternativas, ¿no? Sin duda, el ascenso y la incursión en el parlamento de los neonazis, la alternativa para Alemania, creo que es algo preocupante, y me parece que viene un poco por el lado este, de que probablemente creo que sean hijos también del desencanto propiamente generado por la gran coalición, no sé qué opinan ustedes. Sí, son varias puntas, ¿no? Varias cosas para decir. En primer lugar, que bueno, que el partido de Angela Merkel perdió bancas, ¿no? Perdió muchas bancas, perdió 65 bancas respecto a la elección de 2013. En 2013 Angela Merkel consiguió una mayoría muy importante, casi llega a la mitad por sí misma de las bancas en el parlamento, decidió gobernar en una gran coalición con los socialdemócratas. Entonces, recordemos cuando Merkel llega por primera vez al gobierno en 2005, gobernó con los liberales, o sea, una coalición más típicamente como de centro-derecha hacia la derecha. Luego, en 2013, cuando renueva su mandato con más apoyo, dejando fuera a los liberales, incluso del parlamento, y se da esta regla de que como que el que entra segundo, o sea, el que juega de acompañante en una coalición, siempre es el que sale perjudicado, ¿no? Una regla que en Uruguay se hablaba mucho en la época de... Le pasaban factura a los blancos a Volonté en el 99, cuando decían, no, bueno, acompañaste a Sanguinetti en toda su segunda presidencia y después no fue espantoso en las elecciones, ¿no? Como que ser compañero en una coalición tiene costos generalmente, ¿no? Porque los méritos se los lleva al partido que es gobierno, y el que entra segundo, como que, bueno, se desdibuja y no logra capitalizar para sí. Sí, en América es muy común que las coaliciones se rompan antes de llegar a las próximas elecciones. En el caso de Alemania sorprende un poco que las coaliciones se mantienen. Se mantienen, sí. Sale del gobierno quien va a ser candidato a presidir o lo que sea, pero la coalición se mantiene. En este caso, digamos que los liberales pagaron ese costo en 2013 de acompañar en una coalición durante muchos años a Angela Merkel y ahí se entró esa etapa de la gran coalición. Obviamente que esta gran coalición ha sido muy costosa para la socialdemocracia, ¿no? Para el Partido Socialdemócrata, que tenía expectativas hace, no tanto tiempo atrás, hace unos 8 o 9 meses, había expectativas importantes de que los socialdemócratas podían volver al gobierno, ¿no? De que están alejados desde el año 2005, cuando la derrota del canciller Schroeder contra Angela Merkel. Dicho esto, es meritorio, sin duda, que Angela Merkel logre renovar su mandato. Va por un cuarto periodo consecutivo. Y también digamos que el apoyo que perdió Merkel, lo que uno puede ver es que lo perdió por derecha. O sea, los votos que a Merkel le faltan, los votos que perdió respecto al 2013, los perdió por el crecimiento de Alternativa por Alemania. Bueno, básicamente hay votos conservadores que se fueron hacia la extrema derecha y eso no se explica si no es por todo el tema de la crisis de los refugiados, ¿no? Que obviamente es el tema en Europa y particularmente en Alemania fue el tema de la campaña, ¿no? Un tema en el cual Merkel, digamos que ha tenido posiciones ambiguas también, ¿no? Arrancó siendo como, bueno, con una posición mucho más pegada al conservadurismo, etc. Luego, hace un par de años atrás, hubo el gran giro en su política de acogida a los refugiados cuando se instaura como la política de puertas abiertas, particularmente para los refugiados sirios, ¿no? Para los que venían en calidad de refugiados a Alemania, ¿no? Para el conjunto de inmigración musulmana. Y eso, para buena parte, y luego, digamos, cuando los sondeos le empiezan a dar a Merkel o cuando la opinión pública empieza a estar molesta con esa situación o no acompaña a esa situación, en los últimos meses una postura mucho más diletante, si se quiere, mucho más de bueno decir hay que escuchar a quienes no están conformes en nuestro país como de tratar de cerrar la sangría que tenía de votos por derecha finalmente no lo logra y la derecha obtiene muchos votos. La extrema derecha, este, neonazi, ¿no? Que tampoco son solo votos conservadores. También obtuvo un importante apoyo, como también pasó en Francia con el partido de Marine Le Pen y como pasó en Reino Unido con los pro-Brexit hay también un importante voto obrero de bolsones tradicionalmente obreros socialdemócratas que se decantan por opciones de extrema derecha. Digamos que eso por el lado de Merkel por el lado del partido socialdemócrata la debacle es absoluta, digamos, ¿no? El partido socialdemócrata paga el costo de haber estado en una coalición en la cual tuvo que formar parte de una política exterior en la cual se puede decir como que no creía o que el partido socialdemócrata no tenía claro... Es muy difícil para el elector alemán saber qué piensan los socialdemócratas sobre los temas ya el día de hoy. Digamos que la campaña de Schutz fue más bien por el lado de la justicia social fue más bien por el lado de tratar de levantar banderas históricas bueno, de la igualdad de la justicia social pero como que no pegó con el humor con la agenda política de los alemanes porque en Alemania hay un país donde hay un 4% de desempleo digamos como que ese tema no hizo demasiado amella no logró realmente como, bueno, hacer sonar un poco las alarmas como que no era el tema de discusión los socialdemócratas terminaron planteando un tema que bueno, sí, que es histórico es una bandera socialdemócrata pero que no era el tema de campaña el estado de bienestar, el pleno empleo, etc. y en el tema bisagra que era el de los refugiados y el de la inmigración no lograron parar una bandera demasiado firme y ni siquiera separarse demasiado de un gobierno del cual fueron parte entonces está claro que el consenso al que convergió el sistema político alemán en los últimos años en la última década en particular desde la gran coalición de 2013 ese consenso terminó siendo como, bueno, caldo de cultivo para que quienes no se vean representados en ese consenso no encontraran el bipartidismo clásico ninguna opción y bueno, y el crecimiento de la extrema derecha Sí, yo creo que claramente me parece que el tema de la campaña de la socialdemocracia sin duda es una de las claves el decir, bueno, no se sabía cómo encararla era una campaña que para mí también tuvo varios vaivenes el propio Schultz creo que no encontraba el tema del cual hablar porque por un lado tampoco podía ponerse ni mostrarse tan opositor ni crítico con el gobierno de Merkel porque ellos habían sido partes y habían suscrito un montón de los documentos creo que tal vez intentaron encargar por el lado bueno el rostro humano que pudo haber tenido Merkel con los refugiados se debe justamente a la gran coalición con la socialdemocracia pero es decir algo muy difícil de sintetizar para el electorado socialdemócrata histórico y por otro lado porque creo que cuando yo decía que la gran coalición sin duda me parece que parió alternativa para Alemania de cierta forma es porque la socialdemocracia no parece haber perdido votos por izquierda porque en realidad y el Inke está clavado y creo que sacó 05 07 más que en 2013 y el Inke no creció entonces no podés decir que el SPD haya perdido votos por izquierda y la CDU haya perdido votos por derecha me parece que claramente está de vuelta este fenómeno que decía Mauro recién de esos bolsones obreros de los cinturones de las periferias de las grandes ciudades que históricamente eran socialdemócratas laboristas que votaron al Brexit en Estados Unidos votaron a Trump me parece que está dando como este fenómeno de vuelta también en Alemania pero creo que sin duda la gran coalición como herramienta ya se está empezando a cuestionar en otros países europeos gracias también a este resultado las propias socialdemocracias lo están empezando a cuestionar por un lado el PASOK en Grecia acá tenemos los dos extremos la pobreza europea encarnada en Grecia y la riqueza digamos y el poder alemán en ambos casos la socialdemocracia se devastó por participar de grandes coaliciones por participar de los ajustes fiscales de los recortes a los servicios públicos entonces me parece que esto tal vez para lo que es el movimiento interno de los partidos socialistas y socialdemócratas en Europa creo que puede significar capaz una reflexión o una especie de cambio de estrategia de lo que venía siendo la línea continental y lo que mencionaba Flor realmente el gran rufador de la noche es un poco el miedo incluso que todo el resto del sistema político alemán tenía y tiene actualmente es el crecimiento de alternativa para Alemania un partido que se crea en 2013 y que logra en realidad obtener el 12,6% de los votos con inclusive una figura una líder que es bastante controversial Alice Weidel ella es una mujer lesbiana que aparte está casada con una chica africana tengo entendido entonces es como bastante polémica su figura en definitiva pero es que han llevado adelante esta cuestión como de una especie de limpieza también racial en cierta forma o étnica sosteniendo que los valores alemanes y la cultura alemana es la que tiene que prevalecer en Alemania con frases y posturas ideológicas similares como decíamos a lo que viene siendo una ola más continental de rechazo de corte fascista digamos pero de fuerte rechazo a lo que son las corrientes militarizaciones europeas y que frente a la crisis al verse como un poco al verse esta ciudadanía europea un poco cuestionada digamos o en peligro en algún sentido en temas laborales económicos y demás en definitiva terminan optando por acelerar procesos de xenofobia y de violencia para con minorías este proceso entonces es algo que es más continental que ahora Alemania en realidad lo empieza a visualizar y a problematizar pero que ya se viene gestando en otros países y en realidad era bastante previsible que por lo que se venía andando en términos de las posturas de la ciudadanía Alemania en particular con este tema se pudiera gestar ¿Cómo creen que se puede impactar esto en el concierto europeo? en lo que tiene que ver con las medidas de repente frente a la migración o bueno o también en las medidas en términos de fiscales económicos a nivel de Bruselas ¿no? Yo lo que creo es que Merkel sale de esta elección digamos debilitada es una Merkel más débil de la que dirigió los destinos de Europa durante tantos años y que en particular en la temática de los refugiados al menos digamos en algunos momentos tuvo la bandera si se quiere como de la de la razón al menos o de cierto humanismo básico que bueno que en Europa hacía bastante falta y que Merkel le encarnó un poco esa postura de bueno de abrir las puertas a los refugiados de tener una postura de bueno de respeto por los derechos humanos etcétera en un continente donde parte de los integrantes de la Unión Europea tenían posiciones ya tremendamente refractarias a los refugiados a la inmigración y ni que hablar también casos menos conocidos ¿no? Países como Hungría como Polonia donde las posiciones de extrema derecha son este bueno están en auge hace ya muchos años y donde las posiciones contra la inmigración son realmente muy extremas en ese sentido Merkel jugó durante los últimos tiempos como un poco a ser la voz de la razón ¿no? en Europa y la voz un poco de cierto humanismo básico ¿no? como que me dan ganas de decir como ni de izquierda ni de derecha ¿no? desde una posición seguro sin duda conservadora como tiene ideológicamente Angela Merkel de todos modos rescatando un poco los valores de la ilustración ¿no? como más lo más básico frente a otros aliados que han estado muy debilitados en los últimos años ¿no? Francia por ejemplo es un actor que políticamente perdió mucho peso en Europa como bueno el desastre que fue el gobierno de Hollande lo convirtió también en un actor con mucho menos presencia y voz en Europa de la que estuvo históricamente que Europa históricamente fue el eje Francia-Alemania Francia-Alemania de Gran Bretaña bueno ni que hablar de la salida de Reunido de Europa es un aguas menos entonces como que Merkel si se quiere era el fiel de esa balanza europea Angela Merkel la verdad asume un nuevo mandato debilitada ¿no? va a tener que armar una coalición que lo más probable lo que se está negociando es esta coalición que los medios hablan la coalición jamaica por los colores ¿no? porque el CDU que su color es el negro el amarillo que es el partido liberal y el verde que es el partido de los verdes el partido ecologista es probable que sea la coalición de gobierno pero también va a ser una coalición rara ¿no? una coalición difícil de sostener hay que ver si Merkel logra realmente gobernar todo un mandato con esa coalición o si en algún momento termina quedando en minoría porque bueno ni que hablar que los verdes tienen posiciones que están a la izquierda del CDU y del partido liberal en todos los asuntos medioambientales y en algunos temas importantes como yo hice en temas de género en temas de de políticas sociales etcétera aunque los verdes en Alemania no son un partido claramente de izquierda tampoco no son un partido con posiciones bastante ambiguas en muchos temas cuando en otros países el ecologismo es más claramente más claramente de izquierda en Alemania es más raro pero bueno podemos decir que a nivel de política interna Merkel sale más débil de esta elección y además sale también cuestionada a la interna de su partido por los votos que perdió hacia la derecha entonces no sería raro encontrarnos con una Merkel cuyo cuarto mandato sea más nítidamente conservador sea más nítidamente apuntando a no perder el flanco derecho de su partido claro pero sin descuidar a sus aliados entonces claro que era una posición rara va a ser un equilibrio complicado de mantener yo lo que pienso es que es que claramente hay un agotamiento del régimen de esta suerte como de dinámica centrípeta o hacia el centro donde había sido muy difícil en los últimos años diferenciar a los dos grandes partidos en Alemania la mayoría de los temas y bueno y puede que parte de la población esté demandando más polarización esté demandando digamos posiciones más claras más firmes respecto a ciertos temas y bueno y hay como digamos que los extremistas que son un poco hijos de esta práctica de consenso digamos que el extremismo en la Europa Occidental en la última década surgió si se quiere como más como oposición al euro más oposición a Bruselas a la Unión Europea hubo como todo eso no es tan nuevo todo eso ya tiene una larga data desde aquellos años en los años 2000 cuando se intentó ya parece tan lejano cuando se intentaba aprobar la Constitución Europea ¿ustedes se acuerdan que hubo en 2003 en 2004 en 2005 hubo referéndum hubo referéndum y no ganó en ningún lado de la Unión Europea creo que ni en Bélgica en España ganó con un 42% de apoyo de participación es decir en las urnas pero no se aprobó es que sí, sí se aprobó ganó en sí pero lo que pasa fue un 40% de gente a votar fue como cero legitimidad exacto bueno yo me acuerdo que estaba en Francia perdió en Francia perdió claramente y ahí se dejó de votar que en Bélgica incluso que era el país de la Unión Europea por excelencia la capital de Europa Bruselas este no bueno pero por remontar a esos años desde esos años está bueno hay como un cierto extremismo extremismo es una palabra complicada el euroescepticismo pero lo complicado es como ese euroescepticismo ese euroescepticismo anti instituciones de Europa anti euro etc tuvo una deriva marcadamente extremista se fue yendo pasó de ser el enemigo digamos como el enemigo ser la integración europea los burócratas de Bruselas etc a ser más claramente un combate cultural contra el Islam que no todos los países se da igual porque hay por ejemplo en España si se quiere o en los países del sur de Europa el euroescepticismo terminó derivando en alternativas de izquierda en posiciones bueno como las de Podemos como las de Siriza en Grecia en posiciones digamos de bueno como que todo ese descontento hacia el modelo de integración de Europa etc terminó derivando en posiciones izquierdas pero como que en la Europa más continental en Alemania en Francia en Holanda etc ese euroescepticismo terminó calando en sectores tradicionalmente socialdemócrata etc bases obreras y se terminó y terminó encontrando un enemigo ideal en el combate cultural contra la inmigración y el combate cultural a favor de los valores tradicionales de Europa etc entonces como que digamos que todos esos electores ahora también en Alemania todavía no había pasado y ahora pasa en Alemania que sentían un poco como que el Estado los había dejado de lado sentían que Europa gobernaba por encima de su Estado que los políticos no decidían nada porque todo les venía cocinado desde Bruselas etc terminan encontrando en un partido de extrema derecha como la respuesta y ahí surge también un poco la duda bueno de si qué tan razonable es pensar que bueno que todos esos votantes o que la gran mayoría de esos votantes realmente tienen plena coincidencia con los planteos ideológicos de alternativa por Alemania los planteos claramente neonazis de ese partido o si es también en parte reacción es en parte protesta es en parte un voto un voto antisistema que termina siendo un voto antisistema de lo más reaccionario que hay bueno pero esas son cuestiones que por un lado son difíciles de eliminar y que por otro a la vez no sé qué tanto importa porque bueno termina siendo como con Trump toda la gente que dice no mirá yo voto a Trump porque como pasó no tantos votantes que votaron a Trump porque estaban podridos de la casta usando terminología española de Estados Unidos de la casta de Wall Street y de los demócratas y de la rosca y la joda de los Clinton y todos los políticos tradicionales terminan votando a Trump que bueno que claramente digamos no iba no era un presidente que fuera a ser o que vaya a hacer su vida mejor en ningún sentido para los ciudadanos que te iba a quitar el seguro de salud que te iba a regularizar aún más el mercado etcétera entonces como que a veces ese voto protesta termina siendo dándole vida a opciones que claramente no tienen nada que ver con mejorar la vida de esas personas que lo profesan claro además en el caso de Trump por ejemplo o de Le Pen muchas veces se los presentaba como antisistema y decíamos bueno un multimillonario magnate puede ser un antisistema en realidad no claramente pero bueno volviendo al caso que decía Mauro es bien interesante como en el sur de Europa se manifestó o se canalizó para otro lado de repente el eurocepticismo creo que también igualmente la diferencia capaz que encuentro entre Europa mediterránea digamos que canalizó hacia los progresismos su eurocepticismo con la Europa más continental me parece que tiene que ver con que claramente esos progresismos después igualmente transaron con el euro y aceptaron cierta fecha del juego y hoy hablan de reformar el euro reformar la Unión Europea democratizar Europa pero no hablan ya de irse de la Unión Europea de volver a la peseta o al dragma en Grecia que eran los planteos originales de los indignados del 2010 2011 2012 claro mientras que me parece que se domesticaron digamos claro pero las opciones extremistas de derecha en realidad no se han domesticado y al contrario todas tienen una propuesta seria de refrendar la permanencia de la Unión Europea así como hicieron EUGIP en el Brexit bueno Le Pen tuvo una propuesta similar para Francia la Liga Norte tuvo una propuesta para Italia ni que hablar en los países más como bueno Hungría verdad que decía Mauro recién o Austria incluso donde gobierna donde perdón la extrema derecha es la segunda fuerza me parece que claro que como que esa alternativa de derecha parece no reconocer un límite ni estar dispuesta a aceptar las reglas del juego de Europa y por supuesto bueno aunque para muchos de nosotros el papel de Europa con los refugiados ha sido realmente vergonzoso verdad y ha sido más que tibio y realmente se podría haber hecho mucho más se podría hacer todavía se está a tiempo muchas veces de bueno de tratar de comprometerse con los derechos humanos en materia de refugiados para las alternativas de derecha en realidad Europa ha sido un desastre en su gestión porque ha permitido y ha rescatado demasiadas personas estamos hablando de partidos políticos que organizan buques que van a las fronteras a tratar de impedir que lleguen las bolsas estamos hablando de un extremismo que capaz que es como difícil de imaginarnos es fuerte de todos modos esta preocupación obviamente tiene sentido también en el país en el que ocurre y bueno bajo el miedo de caer en novedades estamos hablando de que esto suceda en Alemania obviamente que es particularmente preocupante porque Alemania ha sido en las últimas décadas un ejemplo de país en el sentido de cómo ha procesado toda la cuestión del nazismo y cómo se ha parado internacionalmente y cómo ha hecho digamos una verdadera política de Estado no podría haber sido de otra manera pero bueno tal vez alguien dirá bueno es lo menos que podían hacer probablemente pero sí ha sido un país que ha rechazado de todas las maneras posibles de términos culturales políticos legales etcétera todo lo relativo al nazismo en países donde el negacionismo es un delito etcétera como en Alemania pero bueno que esto suceda que los neonazis saquen 13% de los votos y metan 90 bancas en el parlamento realmente es bastante aterrador porque si bueno que uno los compara estos son neonazis en serio los neonazis de otros países tal vez pueden ser neonazis ideológicamente pueden decir lo que quieran pero la verdad que nunca no metieron gente en ningún horno esto sí son los nietos de algunos son nazis son los más veteranos pero en definitiva uno puede decir que sigue siendo un partido minoritario va a ser un partido que va a estar aislado en el parlamento con el que nadie se plantea transar nada ni armar una coalición ni mucho menos incluso que la socialdemocracia se vaya al gobierno no tiene que ver con eso la socialdemocracia dice yo no le voy a regalar la oposición a los nazis o sea no voy a dejar que la voz de la oposición al gobierno sean los nazis que siempre que vaya que la prensa que vaya a hablar con gobierno oposición hable con alguien de CDU y con alguien de alternativa en Alemania yo creo que la socialdemocracia en eso más allá de que piensa por sí misma piensa en su futuro y tratar de no morir también piensan decir ok tenemos que tener una oposición al gobierno que sea democrática que no sean estos tipos entonces también tiene ese juego es un doble juego la socialdemocracia intenta no desaparecer como partido y también normalizar el sistema si se quiere decir va a gobernar la centro derecha y nosotros vamos a hacer la oposición de centro izquierda y esta gente va a quedar fuera del mapa entonces como que por ese lado también se lee me parece la decisión correcta de los socialdemócratas de tratar de replantearse las cosas y de hacer la oposición si quizás el alarmismo de todo el sistema político alemán frente a esto de todos los partidos sea una buena señal para ver de que forma ahora gestionan los próximos 4 años de parlamentos donde van a tener 90 escaños alternativa por Alemania que es como decíamos la extrema derecha así que bueno veremos que ocurre tenemos Merkel para rato pero veremos que Merkel nos deparan estos próximos años así que veremos y seguiremos atentamente lo que sigue pasando en Alemania y en Europa ¿quién iba a decir un Evo Morales muy contento con la reelección de Angela Merkel un día tenemos que tener esa conversación más en profundidad sobre presidencialismo parlamentarismo felicitándole ahí diciendo el pueblo alemán es sabio porque acumulando llevando agua para su molino diciendo ¿por qué le cuestionen el cuarto mandato a Merkel y a mí no me deja tener un cuarto mandato un día nos podemos conversar por varios motivos es un tema bien interesante pero bueno siempre que pasa siempre que Merkel gana una elección es como que cierta izquierda se pone contenta porque puede hacer ese argumento de decir ah que cuando reeligen a Merkel que de derecha nadie dice nada y si reeligen cuando reeligían a Chávez en una dictadura es como que no es nuevo esto no es nuevo pero que el propio de Bomberá le sea la hijo de esto que aproveche para llevar agua su molino es tremendo te digo la otra la política dicha desde otro lugar